Hola, soy Alberto Escorcio. Quiero contarles algo. Seguramente en algunos medios han visto trabajos acerca de cómo hay peña bots, de cómo hay censura en las redes sociales, de cómo cuando hay una protesta digital, como ya me cansé, actúan estos ejércitos de bots para censurarlo. Desde 2011 he venido documentando cómo operan estas redes, cómo actúan, cómo se organizan, y he desarrollado unos métodos para detectarlos. Cada vez que los medios han retomado mi trabajo, cada vez que me han entrevistado, y esto es algo que no había contado, cada vez que ocurre esto, pues yo recibo amenazas, recibo ataques, quieren tumbar mi sitio web, y en octubre del año pasado, después de un gran ataque y de un acoso exageradamente masivo que me hicieron, pues me integran al mecanismo de defensa de periodistas, todo esto fue a través de artículo 19, y desde octubre no había recibido ataques, no habían querido tumbar mi servidor, no habían querido hacer algo al respecto, estas personas que me amenazaban, pero este lunes, que me entrevistaron en Radio Ibero, acerca de las confesiones de Andrés Sepúlveda, un hacker que dice haber trabajado para Peña Nieto en 2012, después de que hablé de que yo había encontrado, pues algunas coincidencias con lo que yo había documentado, desde varios años atrás, con lo que él decía, y que algunas cosas coincidían, pues justamente desde esa tarde, y el martes, recibí más de 5 mil intentos de tumbar mi sitio web, es la razón por la cual quiero hacer este vídeo, no había contado esto antes, porque incluso ya había yo pasado la página, después de que me integraron al mecanismo, pues ya había yo dejado de recibir amenazas y ataques, sin embargo, también en el contexto de que a periodistas como Andrés Anuel, a varios activistas, sobre todo mujeres que han sido atacadas en las redes sociales, de una manera masiva y totalmente virulenta, pues yo comparto esta experiencia, que a continuación les voy a relatar. Todo esto comenzó en 2011, cuando yo empecé a documentar algunas cosas que ocurrieran en las redes sociales, la primera experiencia de acoso que recibí, fue cuando escribí este artículo, acerca de cómo un funcionario del gobierno de la ciudad, Alfonso Brito, había atacado a Andrés Layuz, en una discusión pública, acerca de la Supervía, esta persona, pues felicita, a una persona que estaba atacando a Layuz, yo por ese entonces, trabajaba en el gobierno de la ciudad, era diseñador gráfico, y cuando se enteraron que yo escribía este artículo, pues me despidieron, y fue digamos que mi primera experiencia con este tipo de cosas. Después, ya concretamente, después del 1DMX, la primera vez que me amenazaron fue por esos días, y a continuación explico cómo es el modus operandi de estas amenazas. Primero, a través de la revista Letras Libres, publicaron un artículo responsabilizándome de la convocatoria a la violencia. Desde el gobierno de la ciudad, me hacen llegar, pues, el rumor de que me van a detener, por algunos conocidos que todavía tenía ahí, y es cuando recibo el primer ataque de bots, cuentas anónimas que me decían que sabían todo acerca de mí, que me cuidara, y que sabían todo acerca de mí. Sin embargo, como era muy primitivo en ese entonces el uso de bots, uno de sus operadores, supongo, cometió un error, y me mostró el origen del ataque, y resultó ser Alfonso Brito. En ese entonces, pues, yo no sabía cómo denunciar, nunca me había enfrentado a esto, y cuando me acerqué a varias ONGs, pues, me decían que era muy difícil. Una organización internacional, que es Global Voices, levantó una experiencia acerca de mí. Este expediente fue bajo Pateando Piedras, que era el nombre de la página web de ese entonces, y de mi cuenta de Twitter. Y aquí se relata, pues, cómo fui amenazado por el gobierno de la ciudad, y cómo después del 1DMX, pues, me citaron en la oficina de Marcelo Ebrard, y después, como relato aquí en mi página, pues, recibí una disculpa, y me decían que se había accedido esta persona, y que ya no trabajaba ahí. Después, fue en 2013, cuando, si recuerdan, había muchas protestas en contra de Mancera, en contra de Peña Nieto, y había mucha policía en las calles, empezó a circular una lista de supuestos abortadores. Seguramente la vieron en el periódico La Razón, en algunos blogs. Y en una de esas listas, porque había varias versiones, aparecía yo, no con mi nombre, pero sí con mi página, que en ese entonces era YoSoyRed. Y recuerdo que, una vez, en una marcha de apoyo alacente, nos encontramos varias personas que no habíamos sido detenidos y que estábamos en esa lista. Se nos acerca una patrulla y un policía sale y trata de levantar a una de estas personas. Entonces, la ONG contingente MX lanza este llamado de solidaridad y pues dejan de acosarme, dejan de señalarme y es hasta 2014 cuando Carmen Aristegui me entrevista acerca de cómo los bots habían atacado la tendencia Ya Me Cansé, que se las voy a mostrar aquí. En esa época, pues, Ya Me Cansé tenía como 26 o 27 días como un training tópico mundial y entonces unos bots esto que ven aquí es el gráfico de la protesta cada hilo, cada línea es una persona pues lanzando un tweet como ven la gente pues genera redes multicolor porque somos muy diversos somos orgánicos y aquí en este lado en este color beige pues había 75 mil cuentas de bots que terminaron bajando esta tendencia. Me entrevista Aristegui y vuelve a ocurrir lo que me pasó en 2011 desde el SPD Noticias de Federico Arriola publicaron una serie de artículos acerca de mí donde me decían proveedor de Pirmano Ibarra en resumen decían que era un mentiroso que los ataques de bots no existían que esto era ciencia ficción y además me difamaban fueron varias menciones de Federico Arriola le dedicó bastante tiempo a atacarme en redes sociales y al mismo tiempo recibí amenazas y ataques y acosos de bots en Twitter ya después pasaron los meses y me entrevista la revista Wired acerca de los peñabots fue justamente después de la entrevista de Aristegui y fue porque la investigadora Erin Gallagher presentó en Alemania un estudio basándose en lo que yo había investigado acerca de estas redes de bots me entrevistan y justamente cuando empieza a hacer ruido este artículo que lo hizo mucho en México pues me empiezan empiezan a subir de tono las amenazas ya me empiezan a enviar fotos de descuartizados de sicarios empiezan a publicar fotos mías que habían encontrado en Facebook y es cuando empiezan los ataques masivos a mi página web es cuando casi todos los días intentan entrar robárselos los password tratar de tumbarlo debo contar que en 2013 cuando querían detener a estas personas que aparecían en estas listas de supuestos abortadores entraron una vez a mi casa y se llevaron un disco duro de afortunadamente una información que yo ya había respaldado y que publicó que publiqué de como el GDF pues tenía infiltrados en las marchas y que después se demostró con un artículo de Animal Político en el que París Martínez hace un video de como un policía encubierto genera destrozos y por eso actúan los granaderos después de este ataque masivo que recibí después de la entrevista en Guaydet es cuando como aquí relato es cuando decido denunciar ya abiertamente y me integran al mecanismo de defensa a periodistas de la de la PGR y es cuando mágicamente dejan de amenazarme dejan de atacar mi sitio web ya no me vuelvan a mencionar a pesar de que vuelvo a hablar del tema no me vuelvan a amenazar sin embargo es este lunes cuando primero publico este post que dice teníamos razón si existen los Peña Bots Andrés Sepúlveda lo confirma y es justamente después de que este supuesto hacker porque realmente es un sabotador un hacker no hace eso esta persona pues confiesa que ha trabajado con Peña Nieto en 2012 a través de J. Rendón y en este artículo hago un recuento por ejemplo de la primera vez que actuaron estos bots en febrero de 2012 con el Training Topic Activismo que fue el primer Training Topic de bots hecho en México aquí están las cuentas de bots esos primitivos bots y entonces después de publicar esto me llaman de Radio Ibero para decirme bueno oye queremos entrevistarte y es cuando en la radio pues empiezo a hacer un recuento de como este pues esta persona mucho de lo que había confesado eran cosas que yo ya había documentado desde hace años no solamente el ejército de Pañabots que ya se podían relacionar abiertamente con Peña Nieto hasta entonces pues no había pruebas no había como una manera de correlacionarlo también el hackeo al sitio web de López Obrador yo por ese entonces tenía acceso a ese sitio este y aquí documento como el 4 de julio pues hay una una caída constante en ese sitio web y lo documentamos por ese entonces en Pulso Ciudadano yo en esa época trabajaba en Argos y coordinaba este sitio web ahí quedó el testigo y después algo que para mí me parece lo más grave que dice Sepúlveda obviamente los bots en México es muy grave pero esto me parece todavía más es que Sepúlveda menciona cómo él había organizado a los anónimos en 2014 para organizar protestas y yo en esa época había analizado el trending topic Pray for Venezuela realicé unos análisis de redes y me di cuenta que había un montón de bots y que además estos bots venían desde México y también figuraban algunas cuentas de supuestos anónimos que después anónimos se deslindó de ellos por esas mismas fechas y de cómo difundían mensajes como este de aviones cubanos repletos de tropas cubanas llegan a Venezuela eran mensajes para promover el terror y como pueden ver aquí decía Anonymous DF y también era Anonymous México y una supuesta cuenta de Anonymous Venezuela después de esa entrevista el martes noto que la página está fallando loquesigue.tv y como tengo un sistema para defenderla me doy cuenta que han intentado más de 5 mil veces entrar a ella y empiezo a recibir algunos mensajes a través de bots también volviéndome a amenazar entonces es cuando decido pues hacer público todo esto que ha pasado desde 2011 como decía al principio yo ya le había dado vuelta a la página porque pues ya no me estaban amenazando y la razón por darlo a conocer es que después de que la periodista Catalina Ruiz Navarro publica su experiencia al denunciar el acoso sexual en México y como después la empiezan a amenazar en redes sociales después de que Andrea Noel también periodista la empiezan a atacar Carolina y perdón Catalina publica un mensaje pues muy valiente en el que dice pues que ella no va a vivir con miedo que no va a cambiar nada en su vida después de estas amenazas y tiene razón yo también había decidido eso es decir yo no había hablado de estas amenazas ni siquiera a pesar de que en algún momento pues si fue bastante grave la tensión pues no había querido yo hablar de ello y no quería permitir que eso afectara mi vida es decir yo no iba a cambiar ningún hábito no iba pues a usar encriptación no iba a dejar de publicar cosas personales y no pienso hacerlo es decir no voy a dejar que el miedo afecte mi vida y exijo de nuevo que se investigue el origen de estos ataques que que no se normalice esta violencia o sea no nos podemos acostumbrar a que periodistas activistas ya que todos los días haya tendencias de odio por ejemplo ahora mismo hay una asquerosa como homosexual esto ocurre todos los días y esto no es nada barato hay testimonios de personas que dicen que les pagan 50 mil pesos por hora el mismo Sepúlveda decía que cobró 600 mil dólares en 2012 ¿por qué tienen este interés en atacar las redes sociales? son cosas que nos tenemos que preguntar tenemos que preguntarnos por qué cada vez que mencionan a Peña Nieto o a Mancera en las redes sociales actúan estas masivas campañas de desprestigio porque como me ha pasado a mí que primero medios de comunicación como el SDP como Letras Libres como La Razón por ejemplo primero hablan cosas de mí totalmente inverosibles y también le ha pasado lo mismo por ejemplo Andréa Noel escribían que ella exageraba todo lo que estaba diciendo que era ficción que ella solo inventaba y eso pasa con todas las demás personas que han recibido este tipo de amenazas entonces este video pues es para contar esta historia que no había contado desde 2011 de cómo empezó primero el acoso desde el gobierno de la ciudad y después que yo empecé a hablar de los Peñabots y ahora que se comprobó con Sepúlveda cuál puede ser su origen pues vuelven a reanudarse los ataques entonces les agradezco su tiempo les pido que sigan atentos al tema que cuando se enteren de acosos a periodistas no crean que es un simple troleo es una operación bastante sofisticada y el objetivo pues es que la gente tenga miedo y que se vayan como le pasó a Andrea Noel o que dejen de publicar pero ya es tiempo de pasar el miedo al otro bando no podemos porque nosotros callarnos y dejar de hacer lo que tenemos que hacer les agradezco su tiempo y les agradezco la difusión de este mensaje muchas gracias 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 Gracias.